Dulce, ella se llama Dulce, siempre con su sonrisa, siempre tan positiva y bella. Sus padres, ¿cómo irán a entender? ¿Qué espera un bebé tan joven, confundida y sola? Ya no llores más, mi vida, eso no curará, tu herida fuerte tienes que ser, por ti y por el bebé. Ya no te eches más, la culpa, él te abandonó y te angustia, no es fácil, yo lo sé. Dulce, nadie quiere ayudarte, solo saben juzgarte, tu novio no te quiere, es un cobarde. Tus padres, ¿cuándo irán a entender? Que no pudiste ver, el juego y la mentira de ese infiel. Ya no llores más, mi vida, eso no curará, tu herida fuerte tienes que ser, por ti y por el bebé. Ya no te eches más, la culpa, él te abandonó, te angustia, no es fácil, yo lo sé. Sé que es difícil ser mujer, sé que hay a tus lágrimas, llénate de valor, mira hacia arriba, tienes una razón. Ya no llores más, mi vida, eso no curará, tu herida fuerte tienes que ser, por ti y por el bebé. Ya no te eches más, la culpa, él te abandonó y te angustia, no es fácil, yo lo sé. Sé que es difícil ser mujer, sé que es difícil ser mujer.